Por el Grupo Socialista, el senador García del Blanco. Gracias, presidenta. Señor Fernández de Rozada, ¿qué mala defensa tiene que tener su gestión de gobierno cuando usted tiene que hacer la oposición a Felipe González aquí en esta Cámara? A estas alturas, a estas alturas, señor Fernández de Rozada. Mire, su gestión en el carbón ha sido tan brillante que hoy en la bancada del Partido Popular de senadores leoneses, en lugar de tres hay dos. Ha sido tan brillante como eso. Mire, quiero, no obstante, y usted me ha pedido que aprenda, yo vengo aquí a aprender, es verdad, vengo a aprender de la gente que sabe más que yo, y quiero ser humilde en cuanto a eso. Y con el corazón en la mano, yo les voy a confesar una cosa. Yo hace seis meses recordarán que aproximadamente seis meses le entregué un casco de minero al presidente del Gobierno. Mi intención era que lo utilizara, y eso es lo que le transmití, para visitar a los siete mineros encerrados en un pozo en Santa Cruz del Sil, en El Bierzo. Llevaban ya varias semanas. Y le pedía, en ese sentido, como gesto, que negociara, que negociara ante aquellas decisiones que habían tomado y con esos trabajadores y con esos representantes de los trabajadores que veían peligrar su futuro. Fue un gesto controvertido, fue un gesto que yo sé que a ustedes no les gustó. Y por eso digo, señora presidenta, voy a pedir perdón. Quiero pedir de corazón perdón. Y quiero pedir perdón porque, obviamente, el presidente del Gobierno no ha estado a la altura de la dignidad que representa ese casco, de la dignidad, de la honradez, del trabajo duro y de la lucha que representa ese casco. No han dado nada, no han tenido sensibilidad con nada, ni siquiera simulado la actitud de tener cierta voluntad de diálogo. No lo merecen, no lo merecía el presidente del Gobierno. Quiero pedir perdón, eso sí, a los siete encerrados que estuvieron 52 días en el pozo de Santa Cruz, a sus familias. Quiero pedir perdón a las personas de las cuencas. Quiero pedir perdón también a todos los que durante generaciones han dado su vida y su salud en los pozos, que permitieron con su sacrificio la industrialización de este país, que este país, por cierto, tiene una deuda histórica con las cuencas mineras, y que a través de su lucha también, de la vanguardia que ha significado siempre el movimiento minero en este país, han conseguido adelantar y han conseguido traer la democracia también a este país, a través también de lucha sindical, de esas algaradas, señor Fernández Rosada. Las cuencas mineras han hecho muchas algaradas a lo largo de su historia y por eso hoy tenemos, entre otras, tenemos democracia en este país. Así que a todos esos quiero pedirles perdón. Y quiero decirles también que esto pasó hace seis meses. Hoy, lamentablemente, si le pidiera al presidente del Gobierno que fuera al pozo Santa Cruz, no podría ir, porque este pozo está cerrado. Después de todo lo que han hecho, después de su política, el pozo está cerrado. Y cuando un pozo se cierra, cuando un pozo minero se cierra, no se puede volver a abrir. Ha sobrevivido décadas, décadas de lucha y no ha sobrevivido prácticamente ni un año al Gobierno de Rajoy. Quiero pedir también humildemente perdón a todas esas personas a las que me he referido, como político español, leonés, por cierto, la cianiego también de Cuenca Minera, por no haber podido, por no haber sabido pararles a ustedes. Porque a pesar de nuestra lucha, la verdad es que el sector en este momento está al borde del colapso. Y es que hemos hecho referencia antes a la apuñalada por la espalda que significó el Consejo de Ministros del 30 de diciembre del año pasado. Y ustedes han generado una situación de choque inasumible para cualquier sector empresarial. Un sistema político y jurídico que se basa en la previsibilidad y la seguridad jurídica, de repente se encuentra con que, lejos de lo que estaba planteado y legalmente establecido, se le recortan el 63% en ayudas sin previo aviso, incumpliendo, además, el programa que ustedes tenían con respecto a las cuencas. Han sido ustedes más duros, mucho más duros que la propia Unión Europea. De hecho, han generado extrañeza, extrañeza a los representantes de la Comisión. Y es verdad, como ustedes han repetido en muchas ocasiones, que el Gobierno anterior elaboró un plan de cierre, un plan de cierre que era la única manera de que se pudieran vincular todavía ayudas al sector. Ustedes no paran de repetirlo, pero lo que no cuentan es que ustedes dejaron cerrado un acuerdo con la Comisión Europea por el cual, a partir de 2010, ninguna empresa podía recibir ayudas. Hubo que negociar, hubo que renegociar en un entorno hostil, que era un entorno hostil anticarbón, antiemisiones, y se permitió primero que hasta 2014 hubiera un horizonte, después hasta el 2018, eso sí, con las ayudas vinculadas a cierre. ¿La idea cuál era? La idea, evidentemente, era ganar tiempo, era ganar tiempo y tener capacidad de negociación, igual que se consiguieron cuatro años más con respecto a lo que era la primera decisión. Y también, en ese sentido, que tuviéramos tiempo para negociar un mejor horizonte para aquellas empresas que, a partir de 2018, hubieran saneado su cuenta de resultados, fueran sostenibles por sí mismas. Y lo que dice el acuerdo no es que las empresas que hayan recibido ayudas tengan que cerrar, lo que dice es que lo que tienen que hacer es devolver las ayudas recibidas. Y lo que tenemos que buscar entre todos y lo que tiene que hacer el Gobierno es negociar un horizonte para que no hagamos el absurdo de sanear el sector y que luego tengamos que cerrar porque sus cuentas de tesorería no puedan soportar, en ese caso, la devolución de las ayudas. Eso es absolutamente absurdo. Y es que aquí ya se ha dicho un país que tiene un déficit de la balanza de pagos tan importante y que, por cierto, el 80% corresponde a la dependencia energética exterior. ¿Se puede permitir realmente prescindir de la única fuente de energía autóctona que tenemos en este momento? Por cuestiones de seguridad de suministro, por cuestiones también de seguridad de precio, el precio del carbón internacional cada vez está más al alza. Carbón va a seguir habiendo y los datos que aquí se han apuntado son ciertos. Cada vez la demanda es mayor a nivel mundial, cada vez los precios son mayores y aquí la única pregunta que hay que responder es si queremos nuestro carbón o queremos el carbón que importamos de fuera. Por cierto, carbón, y la moción hace referencia, y nosotros lo hicimos previamente con una pregunta sobre el sello de calidad, carbón que en algunos casos estamos importando de países que no cumple con un mínimo, con un estándar mínimo de condiciones de seguridad y de respeto a los derechos humanos. Eso lo que significa es que un gobierno, como yo le hice aquí la pregunta al señor Soria, no se puede quedar parado diciendo que esperará a ver qué le dice la Comisión Europea. Bueno, para eso no necesitamos un gobierno. Yo lo que le pido al gobierno de España es que tome la iniciativa. Somos un país productor, somos un país productor que tenemos fuentes autóctonas y que dependemos de que nuestro carbón no tenga que competir en el exterior con el factor sufrimiento que reduce los precios. Por lo tanto, yo le pido en ese sentido al gobierno que tenga más iniciativa. Por cierto, al gobierno anterior se le pueden achacar muchas cosas, pero desde luego que hemos sido pioneros en la puesta en marcha de proyectos de investigación, desarrollo e innovación con respecto a la captura y almacenamiento de CO2, no creo que nadie se atreva a ponerlo en cuestión. Países como Corea o Qatar, un productor de petróleo, ya están poniendo en marcha centrales térmicas con técnicas de captura. Centrales ya de un tamaño medio de 300 megavatios, más o menos lo que suele ser una central térmica en este país. Bueno, parece que un país que ha hecho una inversión tan importante y que basa su futuro precisamente en investigación en este terreno, parece que tiene sentido que también tomemos la delantera en ese sentido. Y para ir terminando, no quiero dejar de pasar la ocasión de hablar del ministro de Industria. Del ministro de Industria, del señor Soria, que cada vez que toma una decisión es un palo a mi tierra. Y puedo hablar de muchas cosas, del Palacio de Congresos de León, de lo que ha sucedido y hemos debatido aquí mismo, emparadores, de las renovables, del carbón. Y yo me pregunto, y nos preguntamos todos, ¿pero qué le hemos hecho al señor Soria? ¿Qué le hemos hecho? Y yo llego a pensar de todo. Uno le da la cabeza y yo pienso, miren, antes a León a hacer la mili venía mucha gente de Canarias. De verdad, yo no sé si el señor Soria ha hecho la mili o no, pero venía mucha gente de Canarias. Y pienso, digo, a lo mejor cuando estuvo haciendo la mili de Castilla y León le pasó algo allí. He llegado a sospechar esto porque no hay ninguna razón objetiva que pueda justificar que cada decisión sea un palo a mi tierra. Es que cada decisión lo es. Antes dijo hace unos días el ministro Gallardón que gobernar es repartir dolor. El que más está gobernando en mi tierra es el señor Soria. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Yo lo que le pido en nombre de la gente de las comarcas mineras, de la gente de mi provincia, en nombre también de los senadores de Castilla y León, es que se vaya porque es un ministro condena. Le pido que dimita. Y si no dimite, que el señor Rajoy ponga un ministro que sea capaz de negociar y de dialogar. Un ministro que escuche. Eso es lo que le pido yo en nombre de la bancada de senadores de Castilla y León del Partido Socialista. Y también le pido al señor Rajoy que cumpla alguna vez con algo de lo que comprometió en campaña electoral y comprometió en su propio programa electoral. Porque ayer hemos visto que el señor Rajoy es el único español que piensa que ha cumplido con su programa electoral. Ayer lo hemos podido ver en esta cámara. Es el único. El resto de los españoles lo que pensamos es que en 2012 el señor Rajoy lo único que ha cumplido son años. Y eso es lamentable. Eso es lamentable. Pero para terminar, empecé pidiendo perdón y lo que les recomiendo es que practiquen el ejercicio porque no es malo. No es malo hacer introspección y en una actitud de contrición reconocer errores. Reconocer errores y tener, como digo, humildad. No es mal ejercicio. Y les voy a decir, por lo que no me gustaría tener que pedir perdón, y el paso que vamos creo que va a ser más pronto que tarde. Lo que no quiero es pedir perdón como político de que al final no consigamos parar esta senda por la que estamos navegando, por la que estamos caminando en el sector del carbón. Y que al final haya que pedir perdón por cerrar las minas, haya que pedir perdón porque miles de personas se vayan a la calle, haya que pedir perdón porque este país va a ser más dependiente al día siguiente de cerrar las minas de lo que era de las circunstancias del mercado exterior. Yo no quiero pedir perdón por eso. Por cierto, les digo que practiquen con eso. Yo empezaría pidiendo perdón a las cuencas mineras, a la gente de las cuencas mineras a la que engañaron en campaña electoral prometiéndole que iban a apostar por el carbón y lo han puesto al borde del colapso. Háganlo. Yo lo que no quiero, en definitiva, es pedir perdón porque las comarcas mineras y las cuencas mineras se acaban convirtiendo en un desierto. Y no quiero tener que hacerlo y por ello le digo a toda nuestra gente, que desde el Partido Socialista, vamos a seguir luchando. Voy a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para impedirlo. Nada más y muchas gracias.